Primer partido del Barça en la vuelta a la competición y viendo cómo estaba el estadio, ahora todo parece haber cambiado. Ahora el partido se juega para un puñado de personas dispersas en 10 metros cuadrados de grada. Ahora los entrenadores se saludan tocándose el codito. Ahora Leo Messi ni tan siquiera lleva ya barba. Pero una vez arrancó la cosa, la verdad es que en el FC Barcelona todo sigue más o menos igual. Quique sigue dando vueltas por el banquillo culé y el sábado volvió a tirar de Arturo Vidal de inicio antes que poner a otros jugones como Raquiticho Artur. Y la cosa, la verdad, es que le salió bien. Primer minuto del encuentro y el rey Arturo ya había percutido las redes de reina. En la punta de ataque sigue el mismo tridente que acabó en marzo con Bradway de titular. Y esto, esto también salió bien. Porque el danés dejó buen sabor de boca y además dejó el primer gol como azulgrana. Pero eso sí, todavía le falta puncha en la efusividad de las celebraciones. Junto a él sigue el principito rubio del Barça Antoine Griezmann. Y la vida con él también sigue igual. El francés pasó desapercibido durante los 57 minutos que estuvo sobre el césped. Corrió para todos los lados como pollo sin cabeza, pero esta fue su oportunidad más clara. Leo Messi sigue siendo, como no, Leo Messi. Un tipo que juega andando, pero que dio la asistencia a Bradway. Dio la asistencia a Jordi Alba. Generó varias ocasiones que a punto estuvieron de acabar en gol. Y por supuesto, marcó su golito y ya van 12 años seguidos que marca 20 o más en liga. La vida también sigue igual con Suárez, que ha vuelto con más hambre que nunca. Y para Jordi Alba, que sigue demostrando tener esa conexión con Leo Messi, que ninguna pandemia de gol culé. El Barça, después de tres meses, ganó en Mallorca y sigue líder. ¡Sí!